A ver, el levantamiento de pesas lo describo como un deporte fuerte, rudo diría. Donde te marcan muchas, muchas cosas, te trae mucho, mucho dolor, muchas lágrimas. No sé, yo creo que es muy explosivo, más que la fuerza es la técnica, es la mentalidad. La visión que uno como deportista puede tener. Es un deporte que sí te trae, así como te trae muchas alegrías, también te trae mucho dolor. ¿Por qué sigo? Bueno, yo creo que sigo en este deporte porque me transmite mucha paz, tranquilidad, ver que muchos niños quieren llegar a ser como nosotras o llegar a ser mucho más que nosotras, motiva, motiva mucho eso. No sé, también creo que la infancia que tuve que pasar y ahora encontrar este deporte y saber que esto es lo que me gusta, que esto es lo que me apasiona, que esto es lo que puedo hacer las cosas bien. Creo que me ayuda también lo que es mi familia, la vida, que cómo me ha cambiado. Si bien antes éramos una familia de muy bajos recursos y ahora yo creo que gracias a Dios, a nuestro esfuerzo, a nuestra dedicación, sí nos ha cambiado bastante la vida. Fue ahí. Gracias por ver el video.